Netflix, Manta, esta noche me quedo en casa Netflix, Manta, esta noche me quedo en casa Me miro una serie por tercera vez Me miro una serie por tercera vez Me miro una serie por tercera vez Me miro una serie Dime Rigoberto Siempre que me llamas estoy medio muerto El pijama puesto No creo que salga, tengo lo que quiero Pizza, pizza He comprado gusanitos, esto se sigue Caramelo, helado con nata y caramelo Yeah, yeah, no quiero salir más No, lo que dure el invierno Aquí en casa estoy como un dios Y no gasto ni un euro Ya saben que soy un tío friolero Y aquí en Andorra estamos bajo cero Netflix, Manta, esta noche me quedo en casa Netflix, Manta, esta noche me quedo en casa Music, Manta, esta noche me quedo en casa Manta, esta noche me quedo en casa Caramelo, harí como un giro La hermosina Me UK Con Chico, Hermano